El Congreso del Estado de Chiapas recibió visitantes y artistas del municipio de Jesús Carranza con motivo de que fue declarado cuna de la marimba moderna de doble tecladura. Sí, indudablemente al fin se le hace justicia a Venustiano Carranza, la antigua San Bartolomé. Es del conocimiento público, del dominio público de toda la gente, el hecho de que en Venustiano Carranza sucedieron dos hechos de vital importancia para poder tener lo que hoy conocemos como marimba. No estamos diciendo que la marimba se inventó en Venustiano Carranza, hay millones de versiones diferentes, pero estos dos hechos que hacen que sea la marimba como la conocemos hoy, los dos se dan en Venustiano Carranza, uno en 1892 y el otro en 1916. Además de que se presentara ante el Pleno la iniciativa de decreto aprobada por la Comisión de Educación y Cultura en el lobby de este recinto, fueron expuestas marimbas de diferentes tamaños, libros dedicados a la marimba y música en vivo. Esta colección que es una colección especial, hay diversas colecciones por supuesto, entre ellas es una sobre la marimba, entonces aquí vamos a encontrar libros todos referentes por supuesto a la marimba. Todo lo que se ha escrito en torno a la marimba, encontramos el libro más importante que hay, es precisamente una primera antología que publicó el maestro César Piñada del Valle sobre la marimba, que es este precisamente, no, Fogalada. Esta es la primera antología.